Uy, está buena esta loca Porque más de una vez A Patricio, no sé quiénes más Han hecho lo mismo que chauca Suspendido Y por otro lado Chavarri, déjate tirar la torta Porque cada vez que te veo Que te tiran la torta, tú le feras que reaccionas con la mano Y ahí es donde el otro se dedica Porque con crema, ahí hay una cosa muy alta Que en cualquier momento podría estallar Es un juego, chuchera Es un juego, déjate tirar tranquilo La torta y no reacciones de frente Porque claro, instintivamente reaccionas Y puedes golpear, como en el caso Al ojo de Greg, que evidentemente No lo haces queriendo Lo haces intencional, porque es parte Del movimiento, de los impulsos del juego Entonces, tú eres un picón Y tú Greg, deberías estar suspendido Listo Luchito Caso